bienvenidos a motomundi tv en esta oportunidad te vengo a presentar el guante fox airline un guante ideal para la práctica del motocross disponible donde? en toda nuestra red de tiendas motomundi y en motomundi.cl el guante fox airline es un guante pensado para la práctica de motocross es un guante fabricado principalmente en nylon resistente a los cortes resistente a la aberración con palma de clarino clarino es un cuero sintético por así decirlo con muy buenas propiedades propiedades tanto de flexibilidad propiedades que lo pueden incluso hacer lavable en agua fría propiedades de comodidad y lo mejor de todo es que esta de clarino ha sido perforado es un guante principalmente pensado para época estival época de primavera verano o climas calurosos hablemos de las protecciones que no posee este guante claramente ya que es un guante pensado para uso en motocross en un circuito que va a ser de tierra va a ser de barro que no vas a encontrarte con rocas con piedras con raíces como si en un circuito o en un entorno de enduro en donde si necesitamos otro tipo de guante es un guante que lo siento la verdad como si fuera prácticamente mi propia piel es un guante muy cómodo muy sensible y todo esto gracias a la tecnología trufil incorporada es una tecnología que desarrolla fox para encaminarse por esa área obtener máxima sensibilidad con las manos con la maneta digo de la motocicleta y máxima comodidad y desempeño respecto al ajuste no posee tampoco ajuste lo ven acá eso sí posee esta lengüeta en la parte final se ajusta directamente se coloca directamente a través de esta muñeca de neopreno también por supuesto que muy cómoda prácticamente el guante no se siente se van a dar cuenta una vez que lo tengas puesto además de las micro perforaciones en palma es que observamos entre dedos el mismo material nylon que ya habíamos mencionado al comienzo eso sí en forma de malla esto por supuesto que va a incrementar una buena respirabilidad de la mano del piloto máximo control sobre tu motocicleta máximo control con la palanca de embrague con la palanca del freno gracias a estos insertos de silicona en estos dos dedos tanto el dedo índice como el dedo mayor poseen esta este material silicona el fox modelo airline lo consigues en toda nuestra red de tiendas motomundi a lo largo de chile también por supuesto que a través de nuestra página web www.motomundi.com en donde vas a poder observar su precio la disponibilidad colores y talla recuerda si no estás suscrito al canal es momento de hacerlo eso sí con alarma para que recibas todas las notificaciones ligadas siempre al mundo del motociclismo me despido será hasta la próxima mi nombre es javier valenzuela te veo en la ruta